El escenario de la bajeza política constituye a que no les importa ni siquiera el dolor de un tipo que vive en la calle o de tipos que están rejugados en el día a día de que no tienen ni cómo instrumentarse una salida hacia adelante y los chabones, lejos de practicar una sensibilidad social utilizan a gente que está en esa situación para finalidades políticas, traficando audios y haciendo operaciones que después despuntan en que los lastimen patotas o policías a personas que están en una situación de vulnerabilidad puntual Es muy triste, es muy triste porque de verdad no les importa nada matan tipos, matan minas lo que pasa es que, claro, la vida del pobre no vale nada entonces cuando desaparece alguien de la calle sea varón o sea mujer a ver quién desapareció no desapareció nadie los medios de comunicación y los partidos políticos actualmente empecinados en censurarme y en boicotearme para no... no solamente para no pagarme lo que me deben por el trabajo que me han robado y demás sino en el intento que hicieron reiteradas veces antes de eliminarme, de quitarme la vida a mí han hecho un verdadero manual de bajezas políticas primero que nada cuando quisieron intencionalmente adjudicarme a mi pertenencia a la derecha a la policía y demás y cuando yo explicaba que los responsables de instalar todo eso iban a ser ellos en su empecinada lucha por cagarme a mí porque no es un objetivo político coherente enfrentar a alguien de izquierda desde un posicionamiento de rivalidad planteándose ellos como sectores sociales con sensibilidad social cuando en realidad no ejercen ninguna sensibilidad social y mucho menos cuando se quieren presentar como sectores que tienen grandes ideas de izquierda y casi el 80% de lo que ejercen me lo robaron durante más de una década mucho más de una década te diría que dos décadas más allá de eso me parece que es mucho más relevante y determinante el tema de que ni durante el asesinato de Luciano Arruga ni durante lo ocurrido con Julio López ni durante lo ocurrido con Mariano Ferreira ni durante lo ocurrido con Santiago Maldonado ni durante lo ocurrido con Rafael Nahuel ni durante lo ocurrido con cantidad de mujeres asesinadas ni siquiera durante el asesinato de abogadas o de maestras como es el caso de Marisol Ollanarte jamás FM La Tribu ni ningún sector político tuvo un solo gesto de solidaridad ni durante la muerte de mi abuelo ni durante la muerte de mi abuela ni durante las amenazas que recibí en el cementerio ni durante el ataque bestial en mi contra ni durante el primer ataque ni durante el segundo ni durante el tercero pero más allá de eso inclusive durante el asesinato de mujeres puntuales para lo cual podríamos habernos solidarizado para resolver el verdadero motivo político y económico de dichos asesinatos hicieron un mapa de encubrimiento para quedar impunes y todavía siguen haciendo el programa Infernet en FM La Tribu cuando se sabe que Fernando Sánchez era alguien ligado a la coalición cívica ligado a Lita Carrió y que se usaba Fer Sanchuz para jugar el Sánchez como pacto de Sánchez ligado a Delia y de Sánchez ligado a... y bueno, de los cuatro Sánchez, ¿no? incluso hasta llegar al Sánchez Español en fin para que más o menos veas hasta qué punto demencial es un juego de intereses todo ya preacordado a nivel internacional ¿no? ahora todavía hoy todavía hoy en el 2018 siguen haciendo lo mismo yo no sé si esto si esto queda claro siguen haciendo lo mismo y dentro del tráfico de audios el cantante de Viejas Locas que termina matando a alguien que también traficaba evidencias y audios y demás porque lo que quería era eliminar la prueba de evidencia de que las canciones que se puso a cantar él algunas eran letras de diálogos que fueron robados y por eso fue que disparó porque por un por un lado o por el otro iba a terminar preso y para no pagar más extorsión evidentemente lo estaban extorsionando al Pity Álvarez y justamente se apellida Álvarez alguien que aparecía en Nuevo Encuentro también ¿no? y justamente oh casualidad María O'Donnell aparece hablando de Álvarez y de la causa que tiene Álvarez y siempre pasa música del cuelgue y después aparece el tipo que trabajaba con Pergolini que a su vez trabajaba con Verónica Castañeda y que trabajaba en Nacional y Rock Radio o sea es bastante vil lo que hacen todos ¿no? es bastante vil bastante vil hay un montón de personas que tienen la vida destruida después de todo esto un montón de personas tanto las personas que han sido asesinadas como las que siguieron vida vivas pero con la vida destruida y no se quiere hacer cargo a nadie a veces cuando yo digo algo las personas se aprovechan y lo quieren interpretar para el lado que les conviene yo no soy un defensor de Scioli pero eso no me convierte en macrista yo soy alguien de izquierda no no voy a estar alentando a gente de derecha pero cuando se quiere buscar un culpable de un resultado del cual la culpabilidad ha sido muy anterior a ese resultado y está determinada por conductas muy anteriores no de chivo expiatorio a mi no me vas a poner porque yo me pasé años diciendo que todo lo que iban a hacer era planificado y que iba a concluir en lo que realmente ha concluido y en lo que sucede pero además además de eso ustedes no se pueden agarrar de un diálogo para borrar todos los demás diálogos y expresiones que tengo al respecto de un montón de situaciones sin ir más lejos de vuelta una vez más no les importa nada y cuando ustedes todos en Nacional y Rock Radio todos los que se decían kirchneristas le echaban la culpa a Aníbal Fernández junto a todos los que estaban en FM la tribu y junto a todos los que estaban en IMPA le echaban la culpa a Aníbal Fernández al mismo tiempo que le echaban la culpa negociaban con personas que fueron a la misma lista de Aníbal Fernández así que por favor por favor ¿sí? no hablemos boludeces no hablemos boludeces y PSOL el partido solidario donde está Heller que es presidente del Crédico y es presidente de Boca es el que financió a la revista MU a la revista Barcelona y un montón de revistas más y medios de comunicación y demás y emprendimientos independientes y al propio Bahuen Hotel y demás o sea que paren un poquito con el chamuyo que son ustedes claros y directos responsables de ambiciones económicas y políticas que estaban por fuera de lo que debería ser una ambición ideológica que es la de ejercer la política como un bastión de igualdad y de derechos en todo eso que hemos hablado y que estamos discutiendo ahora se demuestra que la prioridad de ustedes nunca fueron los derechos entonces no me armé es una marcha diciendo que se viene la gran marcha de defensa de las mujeres y que se yo cuando estás matando minas por guita ¿me entendés? y además estás matando también varones por guita y que no te importan porque no tienen guita o porque viven en la calle o porque son material descartable o porque son militantes de base y pueden ser usados y no son parte ligada a algún apellido que pueda ser ejercido como un hecho de nepotismo o que pueda tener una banca política importante o sea si estás usando a todo el mundo como si fuese cartón pintado y descartable y después si te importasen las ideas defenderías las ideas y para defender las ideas tenés que dejar de anular el debate político tenés que dejar de ejercer la censura y tenés que dejar de ejercer la corrupción empezá por casa FM la tribu a dejar de ejercer la corrupción por empezar vos me debés un espacio de radio a mí por años de militancia y por cuestiones donde vos le diste espacio a gente que vivió de robarme cuando en realidad vos juraste y perjuraste que el espacio lo tenía que ocupar yo porque era trabajo mío empezá a enfrentar la corrupción por casa y después denuncia la corrupción la corrupción